Buenas tardes con todas mis amigas cuponeras, bienvenidas a cupones gratis. Hoy les traigo el circular de la semana del 27 de agosto al 2 de septiembre de CVS. Vamos a tener algunos especiales, vienen los especiales del P&G. Recuerden que la semana de la orden no vamos a tener cupones, libros de cupones. Así que bueno, vamos a tener que trabajar con los que tenemos. Por la parte de aquí, vamos a tener, gasta 20 y recibe 5 en extra box. Tenemos el Pantene, Tithe, Gain, el Bounty, Charmin. Va a venir cupón de 25 centavos para el Charmin. Para las regiones donde les llega el cupón es del Tithe, va a venir de 2 dólares, van a estar a 4.94. Recuerden también que tenemos, si es que ustedes tienen la aplicación en su celular de CVS, pueden tener un cupón adicional de ahí, este manufacturero. Van a estar los Down a 99 centavos. La caja roja nos va a dar un cupón de 25 centavos. Así que nos queda en 74 centavos. El Crest compra uno y el segundo a 50% de descuento. En Tampaxi, Always, este compra uno y la segunda a 50% de descuento y va a venir cupón. Nos dice de cuánto va a ser el cupón. Este en Maybelline compra dos y este te regresan 5 dólares, va a venir cupón de 2 dólares. Este, aquí en los Pantene también va a venir cupón de 5 dólares. Cuando compramos 3, van a estar 3 por 12 dólares. Este, también tenemos la pasta Colgate que dice que este, la maquinita roja nos va a dar un cupón. Y este, nos va a quedar totalmente gratis como ven aquí. En lo que es el desodorante compra uno y el segundo 50% de descuento. Aquí las vitaminas, no se olviden que esta semana no salieron gratis. Pero aquí también sigue habiendo una oferta de compra uno y la segunda totalmente gratis. En las colas van a estar 3 por 8. En los paquetes de Coca-Cola, este, nos va a venir un cupón adicional de la cajita roja de 2 dólares. Este, si no vamos a tener a 3 por 10. Pero con el cupón de la cajita roja nos queda en 2, en 3, este, de paquete de 12 a 8 dólares. En las papitas están compra uno y la segunda totalmente gratis. Paquete de aguas 3,44 centavos. Aquí en los dulces compra uno y el segundo 50% de descuento. Este, aquí en los cuadernos gastas 20 y recibes 5. Si es que tienen cupón, este, de porcentaje. Ah, bueno, ahora porque a mí no me han mandado, este, y tampoco me llegó los extravos que la mayoría de ustedes, este, pudieron conseguir. Ah, tenemos también, este, esperemos que ya acabando esta temporada de clases, este, ya rebajen los productos al 75 y 90% de descuento. Ya por último en CBS, Walgreens y en la Target. Este, tenemos en lo que es aquí el repelente. Gastas 15 y reciben 5 en las fundas Heptly. Compra uno y la segunda totalmente gratis. En estas fundas de basura Heptly van a estar a 6.99, va a venir un cupón de un dólar. Nos queda 5.99 en los Tide Pots y en los Gains. 4.94, cupón de 2 dólares, 2.94. No a todas las regiones nos llega, este, recuerden, los cupones de el Tide. Aquí está, gasta 10 y recibe 2 dólares en extravos que son estas gaseosas, estos jugos, los Gatorade, estas papitas, Doritos, limonadas. Para esta limonada tenemos esta semana un rebate. No sé, no, si no me equivoco, en Checkout 51, si es que no me equivoco o en Ivora, tenemos que revisarlo en esos de ahí. En todo lo que está aquí marcado verde, gastas 10 y te regresan 2 dólares en extravos. Aquí dice 30% menos y excluye algunas marcas, esta de Gold Emblem. Lo que tenemos aquí, tenemos también 2 por 5 dólares, mantequilla de maní y jalea. En esta parte de aquí, gasta 10 y recibe 3. En extravos tenemos la mayonesa, 2.99. Vamos a tener los frijoles de chile y lo que es el corn, 2 por 3 dólares. Mayonesa y salsa, perdón, ranch y salsa de tomate en 2 por 5. Este, ¿qué más tenemos? Cinnamon, Tostad, Chorje y este otro cereal a 1 dólar 99. Vamos a tener también estas galletas a 2 por 5. Va a venir, nos van a dar un extra box cuando compramos 2 y nos van a quedar 2 por 4 dólares. ¿Qué más tenemos por aquí? Recuerden que ahora el Club de la Belleza, hasta el 30 de septiembre, este tenemos que completar 30 dólares y nos van a regresar 3 dólares en extra box. Solamente productos que califican. En lo que es NYX, gasta 15 y te regresan 5. Este, tenemos aquí, M&M's 2 por 6. Este, en lo que es Cover Girl, compra 1 al segundo 50% de descuento. En lo que es productos seleccionados de Allmay, compras 2 y te regresan 4. En Wet n' Well, compra 1 y el otro 50% de descuento. En Paparazzi, compra 2 y recibes 4 dólares. Aquí van a estar 2 por 5, este, y nos regresan 4, nos va a quedar a 50 centavos cada uno. En Revlon, 6.99. Nos regresan 4 en extra box, nos queda en 2.99 centavos. ¿Qué más tenemos en los AllAway? 24.99, va a venir cupón de 2 dólares. Cuando gastas 30, te regresan 10. En todo esto, que dice Spend, 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 pueden utilizar sus cupones de porcentaje. En NYX, en lo que es la pintura para el cabello, 6.99. Compras, va a venir un cupón en la maquinita roja de 2 dólares y nos va a quedar en 4.99. Fructix, este, compras 2 a 7 dólares, va a venir un cupón instantáneo de 2 dólares y hay un manufacturero de 4 dólares. Nos va a quedar en 1 dólar por los 2 de 50 centavos cada uno de estos productos. También lo que es los L'Oreal, 3 por 12 dólares, menos 5 dólares en un cupón. Este, nos queda a 3 por 7 dólares. Este, y cuando gastas 15, te regresan 5 dólares. Este es un plus de CVS. Lo que es Garnier, compras 2 y te regresan 5. En las cremas, compra 1 y te regresan 2. Y AllAway, este, AllAway, perdón, este, 2 por 10 dólares y nos regresan 1 dólar. Recuerde que las Body Wash ya no aplican para el Club de la Belleza. En todo lo que es desodorante, Body Wash y esto, compras 5 y te regresan 15. Va a comprar 1 y te regresan el segundo 50% de descuento, perdón. Va a venir cupón de 50 centavos. En lo que es aquí, esta marca, compra 1 y el segundo, el segundo totalmente gratis. En lo que es desodorantes, este, está 2 dólares en X-Robots cuando tú compras 2. Y cuando compras 1, el segundo te va a venir, este, al 50% del descuento. Que es los que son Dove Degree, Hombre y Mujer. Este, en lo que es estas pinturas de L'Oreal, 2 por 16, va a venir cupón de 5 dólares. Nos va a quedar las 2 por 11 dólares. Está L'Oreal Garnier, esta otra y otros productos. Gastas 20 y te regresan 7 en X-Robots. En los que son los conitos, olorizantes, en los desodorantes, compras 1 y el segundo 50% descuento. Gliss, 2 por 11 dólares, está L'Oreal, está también este, lo que es el, este suavizante. Tenemos de ropa, tenemos el dial, el Gold to Be y también este otro, este de, de Shrubscore. ¿Qué más tenemos por aquí? Gastas 20 y te regresan 5 en X-Robots. Tenemos todo lo que es Pantene, compra 1 en estos amarillos, compra 1 y el segundo 50% de descuento. En los Pantenes de 12 a 12.16 onzas, compras 3 y te dan 12 dólares. Y va a venir cupón de 5, te va a quedar los 3 por 7 dólares. Si tienen cupón de la maquinita roja en shampoo, condicionador, Pantene, les quedaría a mejor precio. Y en los que son más grandes de 17 a 20 onzas, 3 por 15 dólares, es lo que tenemos para esta semana. En estos Crests va a venir cupón de 1 dólar. Este, en las Venus, 11.99, cupón de 3 dólares, nos queda 8.99. En estas 15.99, cupón de 3 dólares, nos queda 12.99. En estas 6.99, cupón de 3 dólares, nos queda 3.99. También tenemos lo que es el Suave, el Trismi y el Dove. Gastas 15 y te regresan 5 dólares. El Suave va a estar 2 por 6, Trismi 2 por 10. Y este otro, este Trismi o Dove va a estar 2 por 8 dólares. También tenemos esto que es para pintarse las canas del cabello. Son como unos sprites. Este, compra uno el segundo 50% de descuento. Y también en estos otros productos. Tenemos lo que es Colgate, 3 dólares. 3.99 va a venir cupón de 2 dólares. Este, te van a regresar 1 dólar de CVS. Nos queda en 99 centavos. Lo mismo con los cepillos de dientes. El Scope 4.99 va a venir cupón de 1 dólar. Compras uno y te regresan 2 dólares. En el Listerine gasta 10 y te regresan 5 dólares. Va a venir aquí cupón de los regilos. 3 dólares. Compras 2 y te regresan 6 dólares. Aquí también tenemos las Yubicotex. 2 por 9. Va a venir cupón de 2 dólares y 2 por 7 dólares. Nos quedarían las 2 por 7 dólares. ¿Qué más tenemos por aquí? Y que sea bueno, mis queridas cuponeras. Las vitaminas de esta marca. Compra uno y el segundo totalmente gratis. Compras uno y recibes uno totalmente gratis. En todas estas vitaminas. También tenemos las vitaminas de la marca de CVS. Que están en el mismo especial. Algunas vitaminas más. También tenemos esta marca de aquí. De barritas y todo lo que es de avena y esas cosas. Gastas 10 y te regresan 3. Y aquí también Kind Bars. Gastas 10 y te regresan 3. Aquí están más vitaminas, vitaminas, vitaminas. Compras una y la segunda gratis. Y en estas otras compra una y la segunda 50% de descuento. Physician Formula. Esta semana va a estar gastas 14 y te regresan 10. En Neutrogena gastas 15 y te regresan 5. En Revlon compras uno y el segundo 50% de descuento. Y en Sally Hansen compras dos y te regresan 6 dólares. ¿Qué más mis amores? Aquí también en los cereales va a venir un cupón de un dólar cuando compras tres. Y van a estar a un dólar con 99 centavos aquí bebidas. Y bueno mis amores, eso es todo. Lo que les puedo decir aquí también me estoy pasando. Este en los Pompers 9.99 va a venir cupón de 2 dólares. Nos queda 7.99. Y los Puff que son los Fascial Tees va a estar a 99 centavos. Va a venir cupón de 25. Nos queda a 74 centavos. Y en lo que es los Viva 4.88. Cupón manufacturado de 50. Y nos queda 4.38 centavos. Y eso es mis amores, mis queridas cuponeras. Espero que les haya servido muchísimo este video. Voy a empezar a hacer mi plan de compras para ver qué es lo que mejor nos conviene con estos cupones que tenemos. Y espero que a ustedes también les sirva. No se olviden de si es que van a abrir una nueva cuenta en Eibora. Utilizar mi código de referencia. Aquí se los voy a dejar. Y suscribirse a mi canal de vlogs y de belleza. Tengo sorteos en esos dos canales. Así que pasen por ahí. Los links están aquí abajito en la caja de información. Espero les sirva este video. Nos vemos en la próxima. Besos. Bye.